Besamos. ¿Sí se acuerda la casita? ¿Así? ¿Ya? ¿No se acuerda? Bueno, nos vamos muy bien. Dante sí se acuerda. A ver, vamos a ver. Dicen. Vamos ahí. Muy bien, Dante. A ver, todos juntos. Yo tengo una casita que es así. Así. Y por la primera manera sale humo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. A ver, ahora usted ya se acordó, ¿no es cierto? Vamos nuevamente, todos juntitos. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Yo tengo una casita que es así. Así. Y por la chimenea sale humo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Ahora una casa grandota. Yo tengo una casita que es así, así. Por la chimenea sale humo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Muy bien, hasta ahí. Es más, pero hasta ahí nomás, ¿ya? Para, ¿se acuerda que hacíamos lentito, rapidísimo? ¿No es cierto? Pero ahorita no. Eso nomás, mis amores, ¿ya? Hemos hecho la canción, ya nos acordamos de la canción de la casita. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Yo espero que usted en esta tarde, nosotros vamos a ver qué es la resta. ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me ayuda? Que era la suma. Primero, ¿qué era la suma? Es que tal. Le hizo que me alzó la manito. Recuerde que. Hola, profe. Hola, amigos. Hola, Alan. Hola, Sebastián. Hola, Sofi. ¿Qué se añadieron? Aumentar. Aumentar. Eso, la suma era aumenta. Muy bien. La suma era aumentar. Ahora, la resta es todo lo contrario. Si la suma aumenta. La resta. La resta. La resta quita. No, 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 no. No, no, no. Entonces, yo voy a cerrar un poquito el micrófono para que todos me puedan escuchar. Vamos primeramente a poner la fechita, ¿sí? Entonces, coja su cuadernito de cuadros porque vamos a hacer la resta en nuestro cuadernito de cuadros, ¿sí? Primero, coja su cuadernito de cuadros y vamos a escribir la fecha, ¿ya? Yo tengo aquí la suma, mire. La suma. Pero hoy no vamos a ver la suma. La suma era... Aquí está. El signo de la suma. La suma era aumentar. Pero la resta, la resta era quitar, ¿no? ¿Cierto? Déjeme añadir a alguien más que tengo por ahí. Gracias, ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver. La suma era aumentar. Y la resta es quitar. Y este es el signo de la resta, mire. Es un palito, ¿sí? Una línea pequeñita, horizontal. La suma de la resta. Este sumar, que es aumentar, la resta era quitar, disminuir. ¿No es cierto? Entonces, mire, aquí tenemos ya... Espérenme un ratito. Ya. Ahí está. Ahí estamos, mis amores. Suma y resta. La resta era quitar. No nos vamos a olvidar. También es una operación matemáticas. La resta es quitar, disminuir, hacer de lo grande, poquito. ¿Sí? Ahora sí, voy a quitar mis ayudantes. Voy a ponerles por acá abajito. Rueguito me ayudan. Ahora sí, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Para empezar, vamos a poner la fecha. ¿Sí? Ya pasamos lunes, primer día martes. Y ahora estamos... ¿Qué ojo trabajaron, profe? Sí, Brianna, ya se juntaron. ¿Qué cuaderno? En el cuaderno de cuadros. Cualquier cuadernito de cuadros, mi amor. ¿De casita o de...? Miércoles. Eso. Hoy es miércoles. Entonces, en el cuadernito de cuadros vamos a poner la fecha. Ponemos. Dime, mira ahí. ¿No? Vamos un poquito más arriba. Ya, voy a pegarle un poquito más a mí. No le veo, profe. Ya. No tiene que verme a mí, tiene que ver la pizarra. ¿Sí? ¿Sí observa? Sí. Ya, ahí está. Sí observa. Vamos a poner la fecha. Quito. ¿Quito no hay? Una comita. Quito. 20 de mayo. Ajá. Hoy es miércoles. Por ahí me dijo la Dani, miércoles. Y la Nay dijo ayer, era 19. Después del 19 sigue el 20. Quito, 20 de mayo. El mes de mamá. Ahí está. Quinto, 20 de mayo. Muy bien. El mes de mamá dijo. Ajá, el mes de mamá. En mayo celebramos el día. El día, mami. Ajá. Voy a silenciarles un ratito, mis amores. No me abra el micrófono, por favor. ¿Ya? Ojitos de acá. Usted va a observar lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero vamos a hacer una práctica acá. Me va a observar usted, ¿sí? Por eso necesitamos la boquita cerrada. Deje su lápizito, por favor, a un ladito. Escucha, amor. Míreme acá. Deje. Yo quiero que hoy día deje cualquier cosa que está haciendo, ¿sí? Ya. Solo me va a observar acá. Va a observar mis numeritos que le voy a poner, ¿sí? Entonces. Ojitos de acá. Miren. Aquí está mi numerito, ¿ya? Aquí está. ¿Qué numerito tengo yo ahí? El ocho. Muy bien. El ocho. Y el signo menos va a ir aquí. Ocho menos. Mire, ahí está el menos. Que no se nos caiga. Ojitos de acá porque tiene que aprender. ¿Ya? Ocho menos cuatro. Recuerde que para la resta siempre el de arriba tiene que ser más grande que el de abajo. ¿Sí? Porque si no, no le vamos a poder quitarle al de acá arriba. Entonces. Ahora sí. Me falta aquí el igual. ¿No es cierto? Ocho menos cuatro. Me falta el igual. ¿De dónde se me metió mi igual? No lo encuentro. Acá, acá. ¿Qué? Ya la encontré. Aquí está mi igual. Mire. Voy a ponerle. Ya. Ocho menos cuatro. Aquí está el igual. Ya. Voy a ponerle al otro lado mejor para que me avancezca. Ya. Ahí está. Mire. Si vemos. Ocho menos cuatro. ¿No es cierto? Ahí está. Ocho menos cuatro. Vamos a ver cómo va a ser. Por favor, míreme acá. Necesito papitos que me ayuden que los niños me miren acá este proceso. ¿Sí? Entonces vamos ojitos acá. Entonces dice, ocho menos cuatro. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Entonces dice, el cuatro. El cuatro. Miren acá. Miren acá. Miren acá. Voy a poner un puntito grande. El cuatro. El cuatro. Quiere llegar al ocho. Quiere ir corriendo donde el ocho. Miren. No haga nada porque luego ya va a ser en el cuadernito. Ocho menos cuatro. ¿Cuánto será? Vamos a ver. Y le vamos a ayudar así. El ocho quiere llegar al cuatro. Cuatro. ¿A quién le voy a agarrar? Míreme. Miren mi manito. Mi manito le va a agarrar al cuatro. Le tiene aquí al cuatro en la manito. Después del cuatro. ¿Cuál sigue después del cuatro? Cinco. Vamos sacando deditos hasta llegar al ocho. Seis. Siete. Ocho. Llegué al ocho. Hasta ahí nomás. ¿Cuántos deditos tengo en mi mano? Voy a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La respuesta ha sido cuatro. Mire. Ahí está la respuesta. Ahí está. ¿Sí ve? ¿Ya? Ocho menos cuatro ha sido la respuesta. Cuesta cuatro. Voy a ponerle como otro colorcito. ¿Sí? Ya. Ahí está. Muy bien. Mire. Qué facilito. Voy a hacerle nuevamente para que usted afiance este conocimiento. ¿Sí? Voy a borrar. Ya. Ya, Lison. Ya. Míreme. Ahora sí. Nuevamente para los chicos que estaban distraídos. Voy a admitirle a mi amiguito que viene ahorita para que me vea. ¿Ya? Eso. Que se me salió. Ya. Ahí estamos. ¿Sí? Ojitos acá nuevamente. Por favor, atiéndame los papitos también bien pilas. ¿Ya? Dice ocho menos cuatro. ¿No es cierto? El cuatro va a llegar al ocho. Entonces le decimos. Profe, angelita. Dígame, mi amor. ¿Me puedo volver a repetir? Es que no coge internet aquí, pues. Ya, mi amor. Ahorita estoy volviendo a repetir. Sí, por ti mismo estoy volviendo a repetir. Ya míreme acá. Ocho menos cuatro. ¿No es cierto? Siempre el de arriba es más grande. El número de arriba es más grande que el de abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Ocho menos cuatro. ¿Cuánto será? Entonces, aquí viene mi bicolor. ¿Y qué dice el bicolor, ojitos? Acá. El cuatro. Voy a poner aquí mi puntito. El cuatro quiere subir al ocho. El cuatro quiere ir donde el ocho. Mire mi manito. Mire mi manito. Y dice. Mi manito le agarra al cuatro. Ayúdeme a agarrarle usted también ahí al cuatro. Le agarre al cuatro. Muy bien. Le tengo aquí en mi manito al cuatro. Y voy a ir sacando deditos. Después del cuatro hasta llegar al ocho. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ya llegué al ocho. Hasta ahí nomás. ¿Cuántos deditos he tenido que sacar? Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La respuesta ha sido cuatro. No hagas, ¿no? ¿Sí? ¿Vio cómo se hizo? Ajá. Muy facilito. Entonces, esto que hemos hecho ahorita. Es nuestra primera práctica. Ahora vamos a hacer en nuestro cuadernito. No se olviden. El restante está aquí arriba. Ojitos acá. Y vamos ahora con los corazoncitos. Pero estos corazoncitos. La primera. Ya escucha. Ya primero. Sacarles ya nuestros corazoncitos. Vamos a ver acá. Si es que es cierto que ocho menos cuatro ha sido cuatro. Ya. Vamos a poner ocho. Mire. Ocho corazoncitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Mire. Ocho corazoncitos. ¿Sí? Ocho corazoncitos. Cuatro. Ahí estamos. Ocho corazoncitos, amores. Dice que al ocho le quite cuatro. Le voy a quitar estos cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cuántos me quedaron? Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. La respuesta ha sido cuatro. Entonces, esta resta está muy bien. Y se acuerda lo que dijimos. No nos vamos a olvidar. Que restar es quitar. Es disminuir. Es de lo que tenemos mucho. Hacemos poquito. Es una operación de las matemáticas también. ¿No es cierto? Ahora sí. Voy a retirar esto de aquí. Amores. Voy a retirar esto. ¿Para qué? Para ya ser en nuestro cuadernito. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer en el cuadernito? Se va nuestro amigo la resta. El signo de la resta, no se olviden, que es... Se llama menos. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí. Voy a borrar. Como ya pusimos nosotros la fecha, vamos ahora a hacer... Borro todo esto. Y vamos a hacer nuestro trabajito acá. ¿Ya? Por favor, mis amores. Coja su bicolor. Déjenme ver mi color. Acá tengo. ¿Ya? Vamos. Ahora sí. Donde usted puso la fecha en su cuadernito de cuadros, vamos a hacer... A contar. Déjenme ver que este marcador ya no me vale. Aquí está. Ya. Aquí tengo mi marcador. Ya dice. Donde pusimos la fecha, vamos a brincar dos. Uno, dos. Dos cuadritos para abajo. Salte dos cuadritos. Profe, no se le ve. No se ve. Másame un poquito la cámara, por favor. A ver, ahí. No, sí se le ve. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Amores, ahí sí. Entonces, vamos. Vamos a continuar. Déjenme buscar otro, este, para que se vea más claro. Donde escribimos la fecha, ponemos uno, dos. Bajamos dos puntitos, dos esquinitas, dos puntitos. Y entramos ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perdón, solo seis. Entramos seis. Y ponemos restas. Ya sabemos escribir las restas, ¿no es cierto? Ya sabemos escribir restas, con la R. Restas. Sí, escribimos restas. Ahí está clarito. Sí ve usted, ¿no es cierto? Ya. Ya escribimos restas. Ahora sí, le espero un ratito, me alza la manito si usted ya está conmigo. Ya escribió, me alza el dedito o me alza el lapicito. A ver, ¿quién está conmigo? Muy bien, Sebastián. Si ya tengo la mayor parte, entonces usted me, ya continuamos, ¿sí? Muy bien, ya tengo Leo, Sebas, ¿quién más? Eso, ya tengo algunos. Muy bien. Ahora sí, ya escribí restas, que voy a hacer, miren, de aquí regreso a donde estaba el puntito, ¿sí? Del puntito voy a bajar cuatro. Del puntito donde hicimos restas, acá arriba, bajo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bajo cuatro, ¿sí? Y entro unito, ya, bajo cuatro y entro unito. Ya está conmigo. Del puntito de donde escribimos restas, regresamos. Aquí está restas, regreso al inicio y bajo y cuento cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Conté cuatro esquinitas y ahora entro una esquinita, ¿sí? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a contar con ustedes seis. Cuente seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ponga el puntito, por favor. Vaya contando seis hasta que usted tenga cuatro puntitos. ¿Por qué yo no cuento aquí? Porque está muy separadito, entonces usted ya puede contar. Cuente seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y pon el otro puntito, ¿sí? ¿Vuelve a contar seis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ponga otro puntito. Recuerde que son cuatro puntitos que tienen que estar contando seis, ¿ya? Voy a poner aquí. Está conmigo, por favor. Yo le espero un ratito. Ya pongo mis cuatro puntitos para hacer como ustedes. ¿Ya? Yo ya puse, si usted ya puso. Después de cada puntito, contamos seis, por favor. ¿Sí? Seis. Después de cada puntito, contamos seis. Me alza la manito para saber que está conmigo el dedito o el lapicito. Ya sabemos, ¿no es cierto? Muy bien, ya tengo ahí. Le espero un ratito a unas niñas que están todavía. Eso, muy bien. Ya, muy bien. Bien, bien, bien. Ya me hace el ya ir así. Y acabe. Muy bien. Bien, ahora sí, mis amores. Voy a bajarles un poquito la cámara para que puedan seguir viendo. ¿Ya? Entonces, en el primer puntito grande que le hice, porque los otros no se ven, en el primer puntito grande vamos a hacer, vamos a escribir unos numeritos. Vamos a escribir unos numeritos hasta el nueve. ¿Ya? Facilito vamos a hacer. Entonces, primero yo le voy a escribir el numerito. ¿Ya? Vamos a escribir el nueve. En el primer tajoncito donde está el puntito, escribo nueve. Escriba el nueve, por favor. Nueve. Muy bien. Dice al nueve. Al nueve. ¿Se acuerda el signo? Este signo se llamaba resta. ¿No es cierto? Nueve menos. Se le dice menos. Para la resta se le dice menos. Menos. En la resta nueve menos. Y un numerito. A ver, ¿quién me dice un numerito ahí con los deditos? A ver. Que sea menos del nueve. Menor que el nueve. A ver. Dice el leíto. Dice tres. Ya. Nueve menos tres, me dijo el leíto. Recuerde dejar un cajoncito aquí. No escribimos nada. Y en el otro cajoncito ponemos el tres. Miren. Ahí está. Nueve menos tres. Y la línea del igual. No se olviden. La línea del igual. Así. La ponemos acostadita. Miren. Eso. Muy bien. Nueve menos tres. Y ahora sí. Deje un ratito otra vez. Deje ahí un ratito sus cositas. Y me mira. Ojitos acá. Ojitos. Recuerde que cuando los ojitos ven, la cabecita también aprende. Porque de ahí usted va a saber hacer el proceso. Ya. Ojitos acá. Nos ubicamos abajo. Mire acá abajo. Y dice. El tres. Vamos a hacer una flecha pequeñita. ¿A dónde quiere subir el tres? Al nueve. El tres no quiere estar abajo. Quiere subir al nueve. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le voy a agarrar? ¿Me ayuda, por favor? ¿A quién le agarro mi manito? A ver, a ver. ¿Quién me quiere contestar? Ya. A ver, leí. Ya me dijeron por ahí. Contésteme. ¿A quién le voy a agarrar? A tres. A tres. Tres. A una. Dos. Le agarramos al tres. Usted ya le agarró al tres. Le tienen la manito. Después del tres. Sacamos deditos. Después del tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. Ocho. Nueve. Llegué al nueve. Ya llegué al nueve. ¿Cuántos deditos tengo en mi manito? Vamos a contar. Nueve. No, no, no. Mira. ¿Cuántos deditos tengo en mi manito? Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis deditos tengo en mi manito. Mira. Nueve menos tres. A cinco. Seis. Vamos a hacer otra. Ahora le doy un ratito de tiempo para que usted se iguale. Para hacer otra. ¿Ya? Tómese su tiempo en escribir esto. ¿Ya? Cuando yo haga usted no escribe. Solo me observa para coger práctica. ¿Ya? Entonces aquí nueve menos tres es igual a seis. Eso. No se olvide. Siempre tenemos que poner la flechita. Usted me va a enseñar sus sumas. Perdón. Sus restas que hicimos hoy. Y va a poner la flechita. La flechita quiere decir que el tres, que es un saltarín. El numerito de abajo quiere subir corriendo arriba. Entonces por eso usted le va a ayudar poniéndole la flechita. Siempre le vamos a poner en la resta la flechita. ¿Ya? Para ayudarle a correr al número nueve. Al número que está arriba. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer dos citas más. ¿Ya? Vamos al siguiente puntito. Y en el siguiente puntito dice, ojitos acá. Dice, vamos a poner el siete, el signo de resta, menos. Este es el menos. Siete menos. Recuerda que aquí el cajoncito de abajo no lo escribimos. Nos saltamos bonito y escribimos en el de más abajo. Siete menos cinco, vamos a ver. Y decimos, y trazamos línea con la reglita. Eso. Miren, ya. Ahí estamos, amor. Y decimos, ojitos acá, con el bicolor azul. Solo mírenme, preciosos. No me hagan nada ahorita. Solo mírenme, ¿ya? Ajá. Necesito que me mire luego y ya se igualan. El cinco quiere llegar a dónde. ¿Sí? Al siete. ¿A quién le agarro? A ver, la manito, la manito. La manito suya, la manito bailarina le va a agarrar. ¿A quién le agarro? Al cinco. Le tengo agarrado aquí. Después del cinco, ¿cuál sigue? Y sacamos deditos. Después del cinco sigue seis. Saca el dedito, le veo. Y sigue el siete. ¿Cuántos deditos tengo en mi mano afuera? Uno. Siete. Dos. Solo tengo dos, mi Dani. No tengo siete. Mira, solo tengo dos. Entonces, la respuesta ha sido dos. Aquí está, mire. Siete menos cinco ha sido dos. ¿Sí? Vamos a hacer la otra. ¿Ya? Tiene un tiempito para copiar. Y usted me cuenta a ver cómo le ha ido, ¿ya? Yo voy a hacer unita más porque se nos acaba el tiempito. ¿Ya? Si alcanzamos las dos, hacemos las dos. ¿Ya? Ahora sí. Si usted está conmigo, me alza el dedito. Ya le espero un ratito. Muy bien. Muy bien. Ya tengo dos deditos alzados. A ver. Hijo de tres. Isabela. Cuatro. Dante. Adamaris. Deciré. ¿Quién más me falta? Eso. Mati también ya me alzó el dedito. Brianna también. Muy bien. Leito. Daniela. Muy bien. Sofí. Bien. Yair. No, todavía. No, dice. Estoy haciendo. Ya. Muy bien. Bueno, vamos. Ya les hemos esperado un ratito. Cogemos nuestro lapicito y vamos a escribir el número cinco. Vamos acá al cinco. Cinco. Para que sea una resta, tengo que poner el signo menos. Pongale el signo menos. Cinco menos tres. Vamos a poner menos tres. Perdón. No se olvide de saltarse el cajoncito y ponemos abajo el tres. Cinco menos tres. Trazo la línea. Miren. Miren. Vamos a terminar. Justo, justo. Lápiz. Aquí se hace de menos. Aquí. Cinco menos tres. Ahí estamos, mis amores. Entonces, miren. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí, coja su bicolor y decimos, el tres, amigo, tiene que repetir, amor. El tres quiere llegar al cinco y haga la flechita que quiere subir al cinco. El tres quiere subir al cinco. ¿A quién le agarro? Le agarro al tres. Después del tres sigue cuatro. Sigue cinco. Tengo cuántos deditos en mi mano. Contamos los deditos que salieron de mi mano. Uno, dos. La respuesta ha sido dos. Los deditos que están en mi mano. Dos. Cinco menos tres ha sido dos. Ajá. Muy bien. ¿Ya? Y sí nos alcanzó el tiempito para hacer la última resta. Muy bien. Muy bien, chicos. Ajá. Ya, ahora sí, vamos a hacer, porque de ahí ya les comparto la hojita de huellas, la tres cuarenta y cinco. Vamos. Vamos a poner un numerito ocho. En el siguiente puntito ponga el numerito ocho. Para que sea una resta, pongo el signo menos. Dejo un espacio y escribo en el de abajo, en el cajoncito de abajo. Ocho menos cuatro, que ya hicimos hace ratito, ¿no es cierto? Con nuestros ayudantes. Ocho menos cuatro. Vamos a trazar línea. Ocho menos cuatro, ¿qué decimos? Conmigo. Vamos conmigo. Todos vamos a repetir. El cuatro quiere subir al ocho. El cuatro quiere subir al ocho. ¿A cuál le agarro? A ver, ¿a cuál le agarro? ¿Quién me ayuda? Eso. Leo. A ver, Leo. A cuatro. Al cuatro. Ya te ganó mi Leo. Muy bien, Leo, y deciré. Le agarro al cuatro, al de abajo. Después del cuatro, vamos a sacar deditos. No se olviden de sacar. Está aquí el cuatro y quiere escaparse. No le vamos a dejar. Sacamos después del cuatro. Cinco. Uno, seis, siete, ocho. Llegamos al ocho. Hasta ahí nomás. ¿Cuántos deditos tengo en mi mano? Contamos los deditos que usted tiene en la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Ha sido cuatro. Muy bien. Eso. Ahora sí. Ahí. ¿Sí? Estamos hasta ahí, amores. Ahora sí va a contarte la linita de aquí. Le espero un ratito. De la línea, contamos hasta que usted se iguale. Uno, dos, tres, cuatro. De la línea, ¿dónde está el seis? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y trazo línea con mi reglita. Uno, dos, tres, cuatro. Contamos cinco, trazo línea. Y vamos a hacer la serie, la casita del... Cuarenta. ¿Sí? Ya les voy a mandar. Estoy preparando las casitas para mandarles las casitas hasta el cincuenta. Pero ya les voy a mandar. Si Dios permite, en la nochecita ya les mando. Ya que queden mandables. Tengo que terminar la de hacer y ya les mando. Entonces, vamos. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Sí? ¿Ya trazamos líneas, amores? ¿Sí? Oficial acá, mis amores. Como esto ya está muy abajo, voy a hacer yo en la parte de arriba. Pero usted va a continuar haciendo abajo. ¿Ya? Entonces, como ya trazamos línea, vamos a escribir esto ya hicimos. ¿Sí? Para que usted pueda ver acá arriba, voy a... Sale, pero usted le va a tocar hacer debajo de la línea que hicimos. ¿Sí? Entonces, ahí abajo vamos a hacer... Ya hicimos la familia del treinta. Ahora vamos a hacer la familia del cuarenta. ¿Cómo era la familia del cuarenta? Es con el cuatro. El cuatro y el cero. Y empezamos la familia del cuarenta. Acá sí me ve, ¿ya? Usted da la cuenta que la línea está aquí. La línea de abajo que hicimos hace ratito está aquí. ¿Verdad? Así. Debajo de la línea. ¿Ya? Recuerde que en cada cajoncito va un numerito. ¿Sí? Entonces, vamos a poner cuarenta. El cuatro y el cero. Pongo una raíta cuarenta. Cada número tiene su casita, su cajoncito. Cuarenta. ¿Cuál será el que le sigue del cuarenta? El otro hijito. A ver, el hijito del cuarenta. Cuarenta y... Uno. Muy bien. Ahí viene el siguiente. El otro hijito. Cuarenta y... Dos. Dos. Cada hijito, cada numerito en su cajoncito. ¿Ya? Viene cuarenta y... Tres. Y vamos subiendo hasta llegar al cuarenta y nueve. Cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis. Ya no me alcanzó, pero a usted sí le alcanza un poquito más. Y si no, ya hacia abajo. ¿Ya? Muy bien. Cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis. Me salto dos cajoncitos, uno, dos, y hago cuarenta y siete, cuarenta y ocho, y llegamos hasta el cuarenta y nueve. Hasta el cuarenta y nueve. Como ya se nos acaba el tiempo, mis amores, chau, chau. Nos vemos luego. Ponga su nombre.